El constitucionalista André Benavides criticó el actuar de la presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori, quien una vez más presentó una acción de protección en contra de cinco legisladores del Consejo de Administración Legislativa, quienes calificaron una denuncia a su contra. El experto señaló que la funcionaria estaría abusando de la justicia constitucional. Vemos que lastimosamente el ejemplo más claro del abuso de la justicia constitucional nace de la propia presidenta de la Asamblea Nacional, la máxima autoridad del primer poder del Estado. Hace unas semanas presentó unas medidas cautelares que son una vergüenza. Lo peor de todo es que fueron hasta concedidas, pero bueno. Ahora vemos que la señora, con tratar de aferrarse al cargo, presenta esta acción de protección en contra de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa que finalmente calificaron esta solicitud de destitución que fue presentada en su momento y vemos inclusive que está utilizando recursos públicos de la Asamblea Nacional porque la persona que firma esta acción de protección no es que su abogado personal particular, es el coordinador jurídico de la Asamblea Nacional quien representa a los 137 asambleístas que la señora a todas luces quiere aferrarse al cargo y que no se le destituya cuando en este proceso, en este sí, se está siguiendo el trámite correspondiente.